y cómo estamos gente y bienvenido a esta edición de Dragon Ball Z Dokkan Battle estoy algo tarde puede ser que estoy tarde pero pues a man has to do their things tuve que hacer mis cosas por supuesto y pues he estado pendiente sobre la Worldwide solo que ha pasado y pues yo puedo decir hubo data download así que eso fue lo bueno ya que estamos poco a poco durante este vídeo también viene el live stream así que no voy a estar para el live stream lamentablemente aunque yo pues quisiera de verdad que sí yo quisiera estar en vivo para hacerlo pero no voy a no voy a poder este lamentablemente pues no voy a poder hacerlo así que voy a tener que pues ver este uno de los live streams mientras pues estoy trabajando así que oh my god bueno pues podemos hablar de la web y eso porque aquí mismo en este vídeo estamos haciendo los nuevos stage de de Memorial Battles Movie Edition Dice la edición de Memory Balls ahí se queda ahí ahí se queda so estamos haciendo estamos haciendo todas las misiones so que al final del vídeo pues vas a ver todas las misiones que hice con los teams porque obviamente no te piden uno de cada typing esto fue lo que hice y espero que eso les haya ayudado por supuesto y pues hablemos sobre data download de la world wide y el live stream así que primero primero este ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo pues ya sabemos que vienen tickets que de que es de de la blues son más tickets para los banners de you know para los banners de dos campes que siempre traen la memoria stones bien de camino también este tema obviamente verdad las pelas que va a tener de movie edición de las películas este obviamente la no han traído quien no han traído los todos los kits de goku de broly etcétera eso que eso hay que esperar para el próximo día tenemos un paraguas que se ve que puede que sea bastante bueno el señor este mister parias este espero que cuando tenga ese y sea mil veces mejor porque en verdad que dando su estado y cómo funciona pues se ve bastante interesante y de verdad este eso es bueno porque se ve que pues va a estar en varios equipos va a ser un buen support para broly así que ya no 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 está tan mal de verdad que este paragas está muy muy bien muy bien aunque fue pues fue la única carta free to play creo que tendremos otro no estoy seguro pero va a estar disponible obviamente en el vídeo de cuatro minutos dijeron que va a ver este co-op campaign que es el lo bueno este tema a ver tal o este por tickets este los tickets normales que siempre nos dan yo esta celebración va a ser bastante buena ya que con cosas juntas de ambas versiones ya que este es el momento del sincroneo también el panel de de tanavata viene por lo creí viene y eso es bastante bastante sorpresivo así que en verdad que sí obviamente la o el intro ahora cuando tú entras en el juego puedes ver que se escucha solamente a abro y este con otra cosa que lo ya que mencioné el panel de tanavata también este piccolo 17 18 skinny boo y el allí de él también han sido añadidos en parte de este data download este tenemos una nueva categoría poder incontrolable así que esos son los personajes que no pueden ser controlados así que hay que eso es una categoría que hay que como le digo hay que experimentar y darle muchísimas cosas aunque pues verdad hablando claro cómo se ve pues algunos dirán pues se ve algo se ve como pero 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 pues esté teniendo a a la 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 puja prova y este ser los androides maging bull ambos poderá golden week este llegó legal son bastante buenos que este físico super que tiene varios personajes para poder defenderse usando ese Broly y depende de lo que Broly tenga en esa categoría así que porque se ve que esto es más Dokkan Fest Broly que Carnival Broly Así que eso es lo que hay que ver, ya mencioné el de Tarabata, el Step-Up de los Tickets Yo le doy un shoutout a Proctor Digital que está tirando un par de cosas Este, que más, que más, que más, este obviamente van a dar un wallpaper que se ve bastante bien, quisiera enseñar todo pero este no voy a estar, tú entiendes, no voy a estar de aquí, de atrás para adelante, tal, tal y no creo que voy a poner, pegar fotos y eso ahora Pero, pero sí, este, no, no, no estuvo tan mal, o sea, porque son bastante, son cositas buenas, de verdad que no me puedo quejar Este, ahora, ok, estoy en la página y estoy viendo lo, 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 más o menos las animaciones Que es, que el, ah, ok, sí, me equivoqué, gente, Broly es Carnival, I'm sorry Este, este, mala mía, he quedado de ver y no ver, adivinar y no adivinar a la misma, a la misma vez, a la misma vez Este, oh man, va a venir, va a venir muchas cosas para, para la Worldwide Eso sí, eso sí, este, dieron 50 piedras también Eso fue muy, muy bueno Eso hacía falta, hacía falta Y para otros jugadores, den más, por favor Denos más Este, ¿qué más? Este, ECA de la memoria También va a haber este Ahí update, este, ECA al Memory the Creed Me encantando ¿Sabes qué? Es que, es que, son muchísimas cosas, ¿verdad? Y quiero cubrir todo mientras Estoy haciendo unas misiones, ¿verdad? Este, un shout out para Photon Este, hay muchas cosas aquí, de verdad De verdad que sí Demasiado más cosas para, para este Oh my god, parte del juego Porque está brutal Así que, hay mucha, mucha data Literal Hay demasiada de data Porque, Dios mío Así que Ay, ay, ay Está, está, está demasiado de bueno Está, está demasiado de bueno Este Que me tapó la nariz De momento Que me fue la nariz De momento Oh no Ay, perdón Ok Ok, ok, ok Este Pero sí Hay como Claro pues Ha sido todo Hay que esperar El ice cream Que será Este Mañana Porque la verdad Que, que Un par de cosas Ah, es mucho Es mucho Es mucho Mucho para comer Este Se entiende que Muchos de los otros Pues No tenemos Muchas Muchas Dragonstones Y Para todo Pues Es Es bien difícil Disculpen Es bien difícil Y de verdad que De verdad que sí Se entiende Se entiende muchísimo Pero Pero hay que ver Este Vamos a ver Cómo metemos La 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 cosa Y sí De todas De estas De estas peleas De Memory Battle La única pelea Fue el principio Que fue este Me fue Bastante Me fue Larga El resto Pues No fue Tanto Puedo decir Que Que Los otros Fueron más Hápridos De verdad que sí Los otros Fueron más Hápridos De estos Stage Realmente fue Lo primero Para los demás Pues El gesto De los personajes Pues manejaron Todo Extremadamente bien No me puedo quejar De verdad De verdad que sí De verdad que sí No me puedo quejar Mi hermano De verdad que sí Ha sido Ha estado bueno Ha estado Buenísimo Ay 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 Pero pues Pero pues Hay que seguir Hay que seguir Este Bueno Ahí estamos A Goku y Vegeta Ya pues Ya ya Cooler Ya está casi muerto Ya no va a tener Más nada He's dead Game over Man Game over Game over Pues va a ser Y en duro Chaka 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 Sacho Hasta ahí Llego Tremendo Tremendo Me gustó Me gustó Me gustó Este Pero sí Vamos para Vamos para el otro Stage Vamos para el otro Stage Verdad Este es contra Goku Y Vegeta Yes sir Vamos a ver Que no Vamos a ver Que nos dan Que me dan Que me dan Que me dan Vamos a usar A los Hybrids Con Biscojon Oh yeah Hay que darle Hay que darle Ese amor Al señor bestia De verdad que sí Verdad que sí Hay algo difícil Oh sí Son age Pero El challenge Te pide Que sean Este Todos Diferentes Typing Esto fue medio tricky Porque Quería usar Algo Diferente Y no No fue así Y fue el Heavy De verdad Y fue al revés Pero pues Esta pena Se va a ir Este Fácil Se va a ir Fácil Rápido Sin problema Alguno Algo que no No hay que preocuparse De verdad Este Obviamente Puedes pasar Todo con 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 el señor Bestia You know Hay Ay Pero nada Gente Si le está gustando Lo que estás viendo De verdad Que no olviden Suscribirse Al canal Dele a la Campana De notificaciones Para más Updates Ya Ya empezando La Worldwide Celebration Vamos a hacer La meta La meta Para llegar A 180 De 180 Por ahí Para abajo Hasta 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 200 Así que Ey El que me Escucha Vamos a meter Mano Oh yeah Vamos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Este Que se puede Verdad Que como siempre digo Verdad Su tiempo El tiempo De ustedes Este Su tiempo Para ver Compartir De verdad Que yo les digo Que ustedes son Los mejores Se merecen Todo Todo El amor Del mundo De verdad Que si Y de verdad Que si les gusta Ver el video Así Yo Yo quiero Yo quiero hablar Claro Verdad Este Yo quiero Yo quiero hablar Claro Yo creo que ustedes Me digan Si les gustan Así los videos Si les gustan Los videos Así Que sea Más tiempo Dejen Dejen Saber Porque de verdad Que Me ayudaría Muchísimo Me ayudaría Muchísimo Este Porque Así pues Puedo saber Y Y Y hago más videos Más largo Para así No tomarme Mucho tiempo Así que Quiero Quiero saber Porque pues Tengo que Mi trabajo Mi casa Tengo que bregar Con cosas por aquí Tengo que You know Ay 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 Pero si Este Déjenme saber De verdad Que déjenme 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 saber Para poder Este Hacer videos Más largo O sea Aquí Sea En En la Bluezone Posiblemente En la Bluezone Si voy a hacer El video Un poco Más largo Para hacer Todo de una Y Y hoy Mamá Ya 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 Están Casi Ya Se fueron Ahora Vamos Para el Último Stage Y aquí Pues Use El otro Team Que es De Majin Bu Saga Contra Cooler Aquí Pues Tuve Varios Intentos Contra Cooler Cooler No me La Hace Fácil En Verdad Que Si Porque Mi Madre Cooler Cooler Te pega Dos Millones Dos Millones Chévere Dos Millones Chévere Porque La Verdad Que Damn Macho Da 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 Duro Da Duro Da Duro Duro Durísimo Ay 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 Y Pues All right Así Que Vamos Para Ya Vamos Para Ya Vamos Usar El Team Que Ayudó A Hacer One Shot Oh Man Con eso Con eso Que Vamos A meter Mano Ahí Vamos 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 H Y Me Hago Un Supernova Y Uy Una De Las Cosas Buenas De Esto Es Que Cada Uno Tuvo Su Gimic Goku Goku Estaba Subiendo Defensa Cool Estaba Subiendo Este Ataque Eh Cool Normal Cool Normal Y Cookie Vegeta No Tuvieron Este Gimica Pero Los Demás Mi Hermano Los Demás Tuvieron Gimic Pero Una Cosa Nasty 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 Osea Era Algo Que No 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 Me Esperaba A ver Parte De Ellos Yo Dije Eh Y Ay 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 Osea Eso no es porque Goku me tardé un poco Osea Goku estaba subiendo defensa Constante Eso que tienen eso de Xbox Es bueno Es bueno Para el Ghetto Es bueno Pero como digo No se duerman Con cosas así Porque Nacho A mi te vas Saki Obligado Eso es Saki Nacho Te duermes Te vas Era en la 100 Ahí está Nacho Ay 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 Y está brutal Hermano Está brutal Pero nada Gente Ya Estamos En la Resta Final Una vez Más De verdad Que gracias Por estar Aquí Gracias Por Tomar Su Tiempo Espero Que disfruten De De Del Livestream De la Worldwide Yo hubiera querido Que el Livestream Hubiera sido En la noche Ya después Que yo Tene el trabajo Vamos a ver Que sucede Mañana Este Me dicen Los comentarios Si quiere Que hable Creo que puedo Creo que puedo Hacer un video De la Worldwide So Puedo ver Los Vidos De Los videos De Play Truth Durami Por lo menos Son los más Que me gusta Siempre Observar Y Este Escucharlo Y cuando yo Hago los míos Pues Doy mi opinión Estas ideas Y siempre Ese Shout out A los Brothers Pero nada Gente Espero que lo disfruten Después de Esta pelea De Metal Cooler Vas a ver Todas las misiones Hechas Pero nada Gente Hasta aquí Lo dejo Soy Red Aulo Y los veo Para la próxima Bye Bye Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.